Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de planillas. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad veremos mantenimiento de días feriados. Vamos a ingresar al sistema. Y damos al usuario la contraseña. Inestuador y máster. Le damos ingresar. Le damos clic en el menú, en la parte de mantenimiento. Le decimos días feriados. Aquí vamos a digitar todos los días feriados del año para el efecto de cuando los empleados trabajan un día feriado, pues el sistema le puede calcular el pago correspondiente. Primero, por ejemplo, vamos a meter aquí el primero de mayo, día del trabajador. Perdón. Trabajo. 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 ¡Gracias!